Larry Hernández regresó a los escenarios después de más de dos años recuperándose de su aparatoso accidente en bicicleta. Larry se presentó en Los Ángeles donde celebró junto a su esposa y su madre, además de reconocidos artistas que deleitaron al público. Así que vamos con Juan José Méndez para que nos cuente todo lo que allí sucedió. Larry Hernández regresó al escenario triunfante con su orquesta, nuevos músicos y un tono diferente en su voz. Me he preparado mucho, hace febrero no podía ejecutar notas pegadas, no podía hablar de la manera que estoy hablando. Su público lo recibió con mucha alegría después de 17 meses de ausencia en los escenarios. Como recortarán, él sufrió un accidente en su bicicleta a finales del 2017 que le causó serias heridas en su cabeza y rostro. Además el cantante aseguró que a consecuencia de la tragedia perdió la voz. En todo ese tiempo ha tenido que reinventarse ante una segunda oportunidad que le ha dado la vida y tuvo que alejarse de los malos hábitos. Parte de mis canciones las hice borracho y llegaba yo y unos tonos bien altos. Lo primero que me recomendó Marco me dijo, tienes que empezar con tonos tranquilos para empezar a ejercitar tu voz y así lo vamos a hacer. Larry Hernández se siente renovado por dentro y por fuera y antes de salir al concierto... Aquí me acompaña mi caldito de pollo, lo voy a compartir. Traigo lonche que yo vengo a chambear. En el concierto del sábado, la estrella dedicó su segunda canción al creador asegurando que es un hombre de fe. De hecho, varios amuletos y dos de las virgencitas le acompañaron antes y después de su presentación. Dios me ha dado muchas oportunidades a mí, pero él quiere que yo también lo mencione en su concierto. Por segunda vez, sorprendió en un concierto a su madre Manuela, a quien le cantó y lo obsequió flores, dejándola muy emocionada. Y el que le arrancó las lágrimas fue el mensaje que recibió por parte de Marco Antonio Solís en la cabina del Piolín. Mucho éxito como siempre, tú también eres imparable. Larry Hernández hoy más que nunca está convencido que la espera valió la pena. Los músicos que trabajaron con Giovanni, con Juan Gravier, están trabajando conmigo en un disco que voy a sacar al mercado muy pronto. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, Telemundo. Pues mucho éxito para Larry Hernández con su música y por supuesto con su reality show, La Rimanía, que ese sí, no para por nada. Y vamos a felicitar también a don Eric del Castillo y su esposa Kate, los padres de nuestra querida Kate del Castillo, que celebraron sus bodas de oro. La pareja marcó sus 50 años de matrimonio con una misa y una reunión en Casa de México, donde asistieron sus seres queridos y sus adoradas hijas Kate y Verónica. Verónica, de hecho, nos cuenta lo emocionadas que estaban. Un gran ejemplo, un gran ejemplo, híjole, es que no saben cómo lloramos Kate y yo, en el momento en que el pastor, porque mi mamá es protestante, y el otro sacerdote, estaban oficiando como la ceremonia. O sea, era berrear y berrear y berrear Kate y yo, se sintió una energía así muy fuerte, como que el Espíritu Santo ahí estaba muy, muy presente. Yo les mandé a hacer un número así enorme, gigante, que dice 50, con todas las fotos de la familia, que está muy padre. Kate les mandó unas flores y les mandó unos dulces y les mandó, no me di cuenta, pero les mandaron muchas flores. Este, hay muchos arreglos florales. Felicidades a los del Castillo. Y Verónica también dijo que notó a Kate muy tranquila y contenta de poder, obviamente, estar en México compartiendo con su familia. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.